Mayas. El territorio que ocupaban los mayas comprende los actuales estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de Chiapas y Tabasco en México, y Belice, Guatemala y Honduras en Centroamérica. A partir del siglo III de nuestra era, la cultura maya empezó a florecer un florecimiento impresionante que perduró hasta el siglo IX, que ha sido llamado periodo clásico. Antiguamente se creía, mayormente debido al liderazgo ideológico ejercido por Eric Thompson, que los mayas eran una teocracia, en lo que un grupo de sacerdotes gobernaban el pueblo. En la actualidad este enfoque se considera obsoleto debido a los avances en el desciframiento de los glifos mayas. Gracias a estos descubrimientos, hoy sabemos que los mayas eran gobernados por señores feudales, gobernantes de una o varias ciudades, que recibían el título de Ajao, y por gobernantes mayores que recibían el título de Colomte. La escritura jeroglífica maya ha despertado admiración de investigadores, así como también su progreso matemático y su desarrollo de un equivalente al álgebra. Inventaron el símbolo del cero y también alcanzaron un gran nivel en su conocimiento de astronomía al construir observatorios, logrando con ello un gran avance en la observación y cálculos correspondientes. Los mayas también desarrollaron el comercio mediante el uso de redes marítimas y terrestres, abarcando gran parte de Mesoamérica, comerciando con mercaderías que obtenían de lugares tan lejanos como el Imperio Inca, sirviendo en muchos casos de enlace con los mexicas y sus dominios mesoamericanos debido a estas redes comerciales, a los mayas se les ha llamado los fenicios de América. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya nunca desapareció, por lo menos no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno de los idiomas de la familia mayense.